Bueno gente, sean bienvenidos a una nueva edición del Murcielo de Cryptom En esta nueva edición les traigo otro video rápido, también extracto de Twitch En el cual justamente les voy a estar mostrando lo que es el nuevo trailer de Doctor Strange 2 O más bien, la nueva fecha del trailer teaser y de varios proyectos más de Marvel Pero cuando digo varios, son de casi todos los shows de Marvel O shows en general, ahora les voy a explicar la información a detalles Antes de empezar el video les muestro estos artes promocionales que están viendo acá Que bueno, son justamente artes promocionales de Doctor Strange que salieron el día de hoy O sea, están recién cocinados Que bueno, tienen a las tres variantes de Doctor Strange Tienen a Doctor Strange, el que conocemos, el del UCM Tienen a Supreme Strange, que bueno A ver, Supreme Strange O no, no, Defender Strange, ahí no me salía el nombre Defender Strange, que es el que tiene el pelito más tirado para atrás que vimos en las filtraciones Y también tenemos a un Evil Strange o Supreme Strange Ahí sí, que no sabemos si es el de What If o es otro que tiene un look muy parecido De todas maneras, está épico gente, y se ve muy muy bien Pero bueno, vamos a lo del video, dejando de lado esto que lo tienen en mi Instagram Si quieren descargar las fotos para ponérselo en el fondo de pantalla o lo que quieran Vamos con esto que son justamente Una filtración de Daniel RPK Y bueno, e información de Deadline Ya que tenemos información sobre el nuevo trailer y los nuevos avances Porque como ya saben, en estos días gente va a ser la Super Bowl Estamos a muy poquito en la Super Bowl Y Marvel tiende a tirar algún trailer, algún avance en este evento Por lo general, es un evento de Marvel No sé si Warner nos sorprenderá con alguna sorpresa, valga la redundancia Pero por ahora vamos a hablar de Marvel Ya que tenemos esto gente Porque según lo que comenta de Deadline Vamos a tener en la Super Bowl de este año Nuevos avances de Lightyear, Moon Knight, Doctor Strange 2 Y Jurassic World Dominion O sea, la tercera de Jurassic World Lightyear, la película de Voz Lightyear Moon Knight y Doctor Strange Que es lo que nos compete nosotros en este canal Hasta ahí todo bien, todo épico Pero cuando las cosas están copadas Aparece Daniel RPK Y hace que las cosas se pongan todavía más copadas Porque justamente el tipo comenta lo que están viendo en pantalla Que vamos a tener una especie de spot grande Que va a mostrar varios pedazos de los shows de Marvel Studios y Disney Plus O sea, vamos a ver como un gran spot O chiquito, capaz de 30 segundos Como ese spot que no sé si recordarán De la Super Bowl de ya hace unos años En el que tuvimos el primer vistazo a Loki A WandaVision, a Falcon and the Winter Soldier Que de Loki habíamos tenido un vistazo muy chiquito Que era Loki nada más sonriendo en la TVA Pero bueno, en su momento era wow El primer vistazo a Loki Así que acá podemos esperar un nuevo vistazo a Moon Knight No sé si un trailer Porque bueno, es muy caro poner un anuncio en la Super Bowl Pero en este mega teaser de todo lo que viene a Disney Plus de Marvel Podría ser justamente que lo llamen así No sé, todo Marvel para Disney Plus este año Un teaser de Moon Knight Un teaser capaz de She-Hulk O escenas de She-Hulk Con Daredevil sí Dios Se pone piadoso Aunque me parece que lo de Daredevil Lo van a guardar ya para cuando haya un trailer de She-Hulk Por ahora me parece que se lo van a guardar Daredevil Nuevo vistazo a Miss Marvel Nuevo vistazo a, no sé, otras series de Marvel O a I Am Groot Al especial de los Guardianes de la Galaxia Capaz un detrás de escena No sé, hay un montón de cosas que se pueden poner en el spot Y bueno, también se habla de que justamente va a haber algo de Doctor Strange No va a haber un trailer 2 de Doctor Strange Para el trailer todavía falta un poco Pero podríamos tener un teaser según lo que dicen estas fuentes De ahí de RPK y Deadline Teaser, un spot de 30 segundos Imágenes nuevas Capaz imágenes rápidas Recicladas del primer trailer Sí, podríamos llevarnos la decepción Podríamos llevarnos tranquilamente el Ralph Bohnert Pero es la aposta, gente Vamos a tener un nuevo teaser Algo nuevo de Doctor Strange 2 Y de Moon Knight Y de varias de las producciones de Marvel Studios También en un momento se había hablado de un trailer de Thor Love and Thunder Que ya podría llegar un trailer tranquilamente en estos días No sería sorprendente Ya que no estamos tan lejos del estreno Pero no se habló más de eso Lo que se habla es lo que les estoy comentando ahora, gente Así que podemos esperar nuevos avances Para la Super Bowl en el entretiempo de este año Ya saben, lo vamos a estar cubriendo en este canal Lo vamos a estar ya sea en Twitch o en YouTube Ya vamos a ir viendo cuando se acerque más la fecha Pero vamos a estar cubriendo el evento Y haciendo reacción a todos los trailers A todo lo que venga, gente Porque se viene Marvel con todo para la Super Bowl Por favor, si les gustó el directo, el video Digo, le dan like, se suscriben, activan la campanita Me dicen en los comentarios Qué opinaron de esta nueva noticia que tenemos Y ahora sí, gente Quiero poner por esto Me despido Uy, hablé rápido Yo me despido Mis queridos murciélagos Chau, chau